Estamos muy nerviosos por aquí. La cuarta finalista es... Jamaica! Jamaica! Se escuchan abucheos de la gente en el Doral. Acuérdense que la puntuación va de competencia en competencia. No se decide todo en la pregunta. Sumatoria de los puntajes en cada desfile. La tercera finalista es... Holanda! Y Solanda hubiese sido la segunda Miss Universo de su país. Se va como tercera finalista. La segunda finalista es... Ucrania! Queda entonces Colombia y Estados Unidos tomadas de las manos para coronarse una de ellas dos como la Miss Universo 2014. Nos quedan dos participantes, Estados Unidos y Colombia. Por favor vengan al centro del escenario. Déjenme recordarles que una de ustedes está a punto de convertirse en Miss Universo. Respiren profundo. Piénsenlo, este es un momento muy especial en sus vidas. Si por alguna razón la nueva Miss Universo no puede cumplir con sus obligaciones, la primera finalista se hará cargo. Y Miss Universo es... Y Miss Universo es... Colombia! Miss Universo entonces Miss Colombia. La segunda Miss Universo colombiana. La primera vez fue en 1958, Luz Marina Zuluaga. Felicidades a Colombia, nuestra nueva Miss Universo. Tiene unos cuantos admiradores esta noche acá. Y hay gente vitoriándola desde casa. Felicidades. Muchas felicidades entonces para Miss Colombia, que se lleva el título de Miss Universo 2014, Paulina Vega. Sin duda tendrá un año sensacional y a ustedes mil gracias. Soluania, el libro de私os 45.